A menudo, en turismo rural no se aprovechan suficientemente las sinergias entre negocios. En la mayoría de las ocasiones, vuestro cliente no entiende por turismo rural el permanecer encerrado en una casa. En mayor o menor medida, vuestros huéspedes disfrutan del entorno y les interesa saborear la gastronomía en los restaurantes de la zona, descubrir rincones culturales o históricos y, sobre todo, practicar actividades al aire libre. Nuestro siguiente ponente, José Carlos de Santiago, es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Turismo Activo y viene a hablarnos de ese tándem de éxito en la colaboración entre turismo activo y alojamientos. ¿Qué es eso, turismo activo? Ahora ya todo el mundo lo tiene claro, pero cuando empezamos ni Dios pensaba en nosotros, nadie, nadie nombraba. Y ahora todo el mundo ya nos va al tiendo en boca. Así que estoy súper feliz. Entonces quiero felicitar, felicitar a mucha gente. ¿Felicitar a quién? A Escapada Rural por habernos invitado. Así que pido un fuerte aplauso para ellos. Quiero felicitar a nuestros clientes que hacen posible que estemos aquí. Ellos son los importantes, nuestros clientes, que día a día nos dan la razón. Día a día nos llaman, nos dan las gracias. A esos clientes también quiero felicitarlos. Para ellos un abrazo y un aplauso. También a la Dirección General de Turismo de Madrid y de otras regiones que empiezan a escucharnos ya. Hace tiempo, cuando llevan a congresos, a reuniones, ni siquiera nos nombraban. Éramos el patito feo de todos. Ahora ya nos llaman de vez en cuando. Así que para ellos también, un aplauso. Y por último, a todos nosotros que llevamos 20 años, muchos de nosotros, trabajando para hacer felices a nuestros clientes y para cumplir nuestros sueños. Porque cuando empezamos hace 20 años vivimos, ¿de qué? De la pasión, de las ganas. Hemos sacrificado familias, horas, sueños, muchas cosas, ¿no? Para nosotros también, un fuerte aplauso. Bueno. Ya nadie se plantea en las vacaciones salir y ya está. Ahora todo el mundo dice, oye, ¿tú qué has hecho estas vacaciones? Ya no pregunta dónde has estado, sino ¿qué has hecho estas vacaciones? Pues he estado descubriendo unos pájaros en no sé dónde, o buceando en no sé qué, o disfrutando de un paisaje increíble, pero está haciendo cosas. Ya nadie se queda en el alojamiento metido a las 24 horas, o muy pocos, o cada vez menos. El turismo activo ya no es una moda, es una tendencia. Y tenemos que conocer a nuestros clientes. Si los conocemos, podemos adelantarnos y ofrecer productos para ellos. Pero tenemos que conocerlos, tenemos que saber cómo ha cambiado y de dónde venimos. Si el turismo está siendo el estandarte de la marca de España, eso es innegable, y uno de los motores de la recuperación económica, el turismo activo lo es a su vez el turismo. Esto es así. Bueno, evolución del turismo interior de los deportes de riesgo y demás. ¿Qué ha ocurrido? Yo tengo una empresa de turismo activo, tengo una empresa de alojamiento rural y tengo una agencia de viajes. Cuando empezamos, hace ya muchos años, los que estaban eran el turismo rural. Eran los alojamientos que empezaron a evolucionar. Ya unas comodidades increíbles, algunos alojamientos rurales tienen mejores calidades que un hotel de cinco estrellas. Muchos de ellos. No se cobra igual, pero las tiene. Sin embargo, nosotros en el turismo activo, cuando empezamos, éramos muy poquitos y éramos deportes de riesgo. Era solo para unos pocos. En el año 80, más o menos, que es cuando empieza el turismo activo, solo se construyeron, entre el 80 y el 87, más o menos, el 0,7% de las empresas de turismo activo o deportes de aventura. Entonces, era deporte de riesgo. ¿Qué nos ha pasado aquí con la positiva que se ha colado? Eran deporte de riesgo. ¿Qué significa esto? Que nuestros clientes eran clientes aventureros, deportistas. No habíamos llegado todavía al turismo. Fijaros, 86 al 96 y medio, 92 al 95, el 13% de las empresas, del 93 al 2003, el 11% de las empresas actuales, actuales. O sea, era incipiente, ¿no? El turismo rural empezaba a destacar y el turismo, el deporte de riesgo, el deporte de aventura, estaba todavía ahí. ¿Qué pasó? Que empezó a haber actividades que realmente calaron en la gente. Por ejemplo, como esta. ¡Gracias! 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 Pues fue el barranquismo, uno de los deportes, ¿vale? Que empezó a atraer gente de otra forma ya. Porque esto no sé por qué. Bueno, cuando empezamos, fijaros qué poquitos deportistas había y cuántos turistas. Las empresas de turismo actuales decíamos, Jolín, solo llegamos a una parte del pastel. Y es porque nuestras actividades tienen un nivel alto, ¿vale? Y no las tenemos bien controladas todavía. ¿Por qué no las tenemos bien controladas todavía? Por varios factores. Uno de ellas era la precariedad del material. Eran deportes realmente de riesgo, era aventura. La gente que venía con nosotros tiran 20, 35, entre 20 y 35 años, deportistas, ¿vale? Y daba igual todo. No había problemas con las redes sociales, nada de esto. Clientes que sabían lo que iban. La responsabilidad la asumían ellos. Me acuerdo de una anécdota una vez, que iba con la furgoneta y nos quedamos las cuatro ruedas metidas en el barro. Las cuatro. Tuvimos que montar un poliplastón ahí, buena historia, para sacar la furgoneta. Y sacó un pastor y nos dijo, ¿qué? De Madrid, ¿no? Bueno, pues los clientes no hicimos nada ese día. Sacar la furgoneta y me pagaron y se fueron súper contentos. Anda, ahora. ¿Y por qué no tienes otra furgoneta y por no sé qué? Era otro tipo de cliente, ¿vale? Claro, entonces esto había que darlo la vuelta. ¿Cómo se da la vuelta esto? Pues muy bien. Llegaron los nuevos materiales. Ese fue el gran salto. Conseguimos seguridad y confort en las actividades. Salieron los arneses, las cuerdas con notamiento de los filais, salieron los neoprenos, los escarpines. Empezamos ya a tener confort en las actividades. Y vino la evolución. Fijaros ahí ya que entre el 2004 y el 2009 ya 36% de las empresas y en el 2010-2015 el otro 30%. Se avanzó. Dejó de ser deporte de riesgo para ser deporte de aventura. Luego se dio la vuelta turismo de naturaleza y por fin llegamos a lo que estamos ahora, que es el turismo activo y ecoturismo. ¿Vale? Van de la mano siempre ya. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ahora mismo hay 2.438 empresas de turismo activo en España. Pero fijaros en una cosa. Hay 4.245 entidades ofreciendo actividades de turismo. Hay algo raro aquí, ¿sí o no? Hay un 50% casi que está sin controlar. Atención ahí. ¿Vale? Luego, ¿por qué? Luego va a haber una diapositiva que va a hacer relación a esto. ¿Cuáles son las actividades más demandadas? Tenemos el senderismo, por su facilidad, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? El barranquismo, que es una de las actividades que más se solicitan. La piragua, el piragüismo. El rafting. Fijaros, tiene un porcentaje más pequeño porque es de temporada, necesitamos agua. ¿Vale? Parques de aventura, calla en mar y demás. Hay una gran petición de actividades de interior. ¿Cuáles son estas actividades? Como os he dicho antes. Pues fijaros. Nuevas actividades que la gente quiere realizar. Descubrir paisajes, de muchas formas, a caballo, en suad, disfrutar con los compañeros. Vivir sensación de aventura sin ser una aventura. Quieren seguridad, los clientes. Paisajes increíbles. Vivir experiencias. Esto ya hace 20 años, tiene una experiencia esto. Pero bueno. ¿Veis? ¿Veis? Lo puedo descubrir, descubrir. ¿Veis exploradores? ¿Veis? Sitios inaccesibles. ¿Veis? Veo. Malamente. ¿Veis? 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 Pero llegan ahora los nuevos aventureros. Aquí es donde entráis vosotros ya en acción. Ya el turismo activo y el turismo rural empiezan a convivir juntos. ¿Qué ocurre? Que tenemos mucha información unos y otros. Pero tenemos buena información o solo tenemos lo que nos cuentan los clientes, lo que vemos por ahí y lo que nos llega de por ahí. Tenemos nuevos clientes que son personas activas, amantes del medio natural, son exploradores irresponsables. Clientes muy responsables, sobre todo con el medio natural. Importante. Tenemos coleccionistas de actividades de riesgo, pero sin preparación. Y quieren que la responsabilidad pasársela a la empresa. Y el precio no está acorde nunca a la responsabilidad. Cuidadito con esto. Familias con niños pequeños que cada vez quieren que sus niños hagan más cosas. Estamos bajando el nivel de las actividades en edades. Esto hay que tener cuidado también. Es un punto muy importante. ¿Vale? Y cada vez personas mayores que tienen más tiempo, mejor salud y que ellos también se quieren incorporar tarde. Pero si quieren incorporar el turismo activo, tenemos que preparar para ellos también un producto. Esos son, aparte de los estándares normales, los nuevos clientes que se nos llegan. ¿Y las casas rurales queremos vender estos productos? ¿Vale? Pues sí, se puede vender. Claro que sí. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Fijaros. Entre el turismo rural y el turismo activo formamos destinos activos. Llenamos de experiencias y de contenidos las vacaciones o el fin de semana de las familias. Que están ahorrando, ahorrándolas de todo el mes, toda la semana o todo el año, para que esos cinco días, dos días, diez días sean los más maravillosos de su vida. Porque están hasta arriba del trabajo, están hasta arriba de los niños, están hasta arriba de todo, del estrés. Y esos tres, cuatro, cinco días quieren que sean los mejores. Y vienen con la voluntad de pasárselo genial. Vienen con su mejor sonrisa. Jolín, yo estoy en el mercado comprando un kilo de tomates, un kilo de tomates, un kilo de tomates, un kilo de tomates, un kilo de tomates. Todo el mundo serio, todo mal. Pero cuando llega un cliente al turismo activo, al turismo rural, lleva con una sonrisa. Viene con ganas de pasárselo bien, ¿sí o no? Si somos capaces de hacérselo, está tirado, está tirado. Y aquí sean todas las demás empresas, un tipo de cliente así. ¿Pero qué ocurre? Que cuando yo tenía la empresa de electricidad, iba a cambiar cualquier cosa, le decía, mira, es que los movimientos armónicos influyen en la sección del cable por la intensidad de tal... Vale, 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 ¿cuánto es? Pero el cliente del turismo activo, el turismo rural, ya entiende. Todo el mundo sabe si IFLED está poco hecho o mal hecho, si la cama está estirada o no está estirada, si la piragua esa es buena o no es mala, si es un open kayak o un kayak, ya entiende. Con lo cual, nosotros tenemos que también entender también. Cuando nos hablen, tenemos que entenderles también, ¿no? Entonces, ¿qué propongo yo? Pues propongo que el turismo rural y el turismo activo, que somos familias, que somos hermanos, nos entendamos y hablemos como las familias, ¿vale? ¿Cómo? Pues mira, vamos a crear puntos de información comunes, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros hacemos una jornada de trabajo en la que nos sentemos, turismo rural, turismo activo, de la zona, de los destinos. A ver, ¿y tú cómo haces las actividades? Pues mira, actividades son así, asá, para familias de tantas edades, para tener cuentas, tal, tal. ¿Y tú cómo haces tu venta de tu casa? Yo la vendo para grupos, porque si no, tal, o sea, que nos entendamos. Y unos seamos puntos de información del otro. Porque si un cliente llama a un destino y la casa rural es capaz de decirle, mira, aquí tenemos descenso de piragua, tenemos descenso de barranco, tenemos rutas al caballo. Sí, pero es que yo tengo una niña de tres años. Sí, ¿qué pasa ahora? Una niña de tres años. Una habitación tiene cuatro por cuatro. En enero, en febrero, en marzo y en septiembre. Cuatro por cuatro, ya está. De 10 m2, no falla. Pero el turismo activo, en febrero el río tiene un volumen de agua que a un niño de ocho años no le metas ahí. Y en junio, pues depende qué año. Hay años que sí, años que no. Y en julio, sí, claro que sí, en julio sí se puede meter. De este año, sí se puede meter el niño. Entonces, tenemos que estar comunicados entre nosotros. Entonces, a principios de temporada, habría que elaborar unos talleres, unas jornadas, entre las cuales las casas rurales y las empresas de turismo activo, nos juntáramos y explicáramos cada uno sus actividades, lo que vamos a hacer, y fuéramos nosotros puntos de información. Pero fuéramos profesionales de verdad a hacer la información. ¿Qué ha pasado? Que hasta ahora solo ha habido un sector que ha sido capaz de hacerlo. ¿Qué ha sido? Bueno, son varias empresas, ¿no? ¿Qué ha sido? Las empresas de esquí y las empresas de submarinismo. Se acabó. Son las únicas que se venden bien por agencias de viajes, porque son profesionales. ¿Vale? Y porque están acostumbrados a venderlo por ese canal. Las agencias de viajes no quieren vender turismo activo o turismo rural porque se pierden. Se lo ponemos muy difícil. Pero es que también tienen que entender que nuestro entorno es cambiante. No es como un hotel, nuestro entorno es cambiante. Pero eso tenemos que facilitar. ¿Vale? Organización y variación de los productos. Nosotros, como he dicho antes, no podemos venderlos paquetizados porque no somos agencias de viajes. Pero si nos convertimos en un punto de información bueno para el cliente, ¿por qué no podemos atraerlos? ¿Por qué hemos dejado este campo, por ejemplo, a Jumping? ¿Quién conoce aquí Jumping? Portal de Internet de venta de turismo activo, ¿tú lo conoces, no? Que no está comiendo la tostada. Pero encima es, ¿qué hacen? Pues mira, lo único que hacen es vender actividades sin tener ni idea. Por ejemplo, ¿vale? Llamo a un cliente. Oye, que quiero hacer un barranco. ¿Cuál quieres hacer? Quiero hacer el mascún. ¿El mascún? Sí, sí, el mascún superior. ¿Y qué experiencia tiene? ¡Guau! He hecho barrancos, saltar, tal, tal. Sí, pero ¿y tu amigo qué? ¿Cuántos sois? Vale. ¿Y todo el mundo ha hecho de todo? No. Hay una persona que no ha hecho nada. ¿Y tú qué quieres convertirle a esa persona en su peor día del mundo? ¿Qué quieres ahogarle o qué quieres hacer? No puedes vender a cualquiera cualquier cosa. Tenemos que conocer el nivel de las actividades y el nivel del cliente para ofrecerle el producto adecuado. Pero el 35% de los clientes que me llaman acaban comprándome una cosa diferente por la que me llamaron. Oye, quiero hacer piragua. Tú no vas a hacer piragua. Tú vas a hacer hoy esto. Geocaching. El cliente no lo sabe. Pero yo cuando escucho por teléfono cómo es mi cliente, le vendo lo que es mejor. Porque yo quiero que se vaya feliz. Yo no quiero que un cliente con un niño de nueve años meterle en un barranco que va a decir, papá, he pasado muchísimo frío porque estamos en el mes de marzo. ¿Dónde voy? Se lo he vendido. ¿Pero y qué? Que se lo haya vendido. Entonces tenemos que conocer las actividades. Me han puesto aquí cinco minutos ya. Pero bueno. Quería hoy deciros una cosita. Para mí el Congreso es importante. Ayer por la tarde estuve hablando con el vicepresidente de la Asociación de Turismo Rural, ASETUR. Y estamos intentando empezar unas negociaciones para firmar un convenio entre las asociaciones de ASETUR y ANETA, la Asociación Nacional. Vamos a preparar para que en INTUR o así, o FITUR, vamos a ver, firmamos un convenio de colaboración entre ambos para tener mayor presión y mayor fuerza ante la administración porque muchos de los frentes son comunes y a unos y a otros. Si a las empresas de turismo activo no nos dejan hacer actividades en el medio natural, pues vosotros tendréis menos clientes porque tendréis menos oferta. Y si el turismo rural no está organizado, no tienen su lucha hacia adelante, si tienen sus espigas y tal y no lo consiguen, pues también para nosotros también es un problema porque necesitamos también a vosotros también. Necesitamos llenar de experiencias el contenido de los clientes todo el fin de semana. Por eso el estar juntos es importante. Aunque haya habido un cambio ya en las decisiones generales y ya empiezan a contar con nosotros, fijaros, en la Dirección General de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo de turismo, ya tenemos hasta un embajador de turismo activo, que está ahí, está Antonio. ¿Quién pensaba eso? Que el turismo activo ha sido un embajador, ¿no? Pues estos frentes comunes yo creo que podemos solucionarlos y decirle entre todos, oye, mira, que el medio natural se puede hacer cosas respetándolo, cuidándolo, que la gente realmente que vivimos de la naturaleza somos los primeros que estamos deseando que eso funcione, que siga así, que siga virgen, que siga bien, ¿no? Y, bueno, si queréis alguna pregunta que tenéis que hacerme. Me preguntan qué es mejor, vender un paquete o vender alojamiento y delegar la actividad. Tú tienes que vender el 60% y el turismo activo rematarlo, ¿vale? O sea, el contenido del turismo activo te sirve para afianzarte a un cliente. Si tú tienes un alojamiento rural y le dices, puedes hacer una ruta en bicicleta, puedes hacer piragua, tal, pero eso se lo van a decir en todo el mundo. Ahora, si tú le dices, mira, vas a hacer un descenso en piragua por una hoz llena de ser rápido, súper divertido. Ahora sí, muy fáciles, ideal para niños, tal, tal. Si tú se lo estás medio vendiendo ya, ya lo tienes enganchado. Vaya a tu casa, seguro. Si tú le has dado una información específica, ¿sí o no? En todos los sitios van a decir, no, hacemos piragua, hacemos barranco, hacemos bici, te encuentras por ahí unos caballos. Eso el cliente no lo quiere. Pero si tú le das una información específica, ya lo has atrapado. ¿Estás vendiendo el paquete? Sí. Lo estás vendiendo. ¿No lo estás cobrando? Pero lo estás vendiendo ya. Sin cobrarlo. Sin cobrarlo, pero lo estás vendiendo. Pero luego la factura de la otra empresa... Bueno, que lo facture cada uno de los suyos. Pero ya lo estás vendiendo. O sea, tus clientes están en tu casa, ese es el resultado. Porque tú, al confeccionar un paquete, ¿qué querías? Que tus clientes estuvieran en tu casa, ¿sí o no? Claro. Ya lo has conseguido. Pero con buena información. Si la información es difusa, el cliente está a otro sitio donde le den más información. Oye, ¿y hace mucho frío? No, porque tiene unos trajes de 5 milímetros que con ellos te va a dar confort en el río. Oye, ¿y el niño de 7 años podrá hacerlo? Pues sí, no hay ningún problema porque la actividad está preparada, tal. Pero cuando tienes conocimiento, si no, no puedes venderlo. Lo que hacéis turismo activo, ¿cómo hace recíproco hacia las casas rurales? O sea, ¿cómo podréis vender nuestras casas rurales? Por lo mismo, en esas jornadas que podemos juntarnos, tú me tienes que decir cómo es tu casa rural, ¿sabes? Bueno, dispone de 5 habitaciones, dispone de tal, se puede hacer, te admite mascota, yo que lo que sea, ¿no? Yo necesito casas rurales para que mis clientes se alojen. Mirad, os voy a hacer una cosa. Hay destinos, destinos, que están hechos a base de apartamentos rurales, a base de edificios muy bonitos, pero que no tienen nada después. Hace unos años el cliente llamaba ahí y se iba directamente ahí. Pero ahora la oferta es tan grande, ¿de qué se puede hacer? Que el cliente dice primero, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero hacer barrancos, ¿vale? ¿Y barrancos dónde se hace? En la Sierra de Guara, en Pirineos, ¿de dónde? Pues yo voy a ir a Guara. Y ahora en Guara miro qué alojamiento tengo, pero ya he decidido que voy a hacer barrancos en Guara, ¿vale? Y si tú tienes información de qué barrancos se hace a tu alrededor, mira, yo alrededor tengo la peonera, el basandel, el formiga, ideal para las familias, ideal para tal, tú tienes que ir a la venta, seguro. Porque ahora sí te van a llamar y le van a vender simplemente, mira, tengo una habitación muy maja, tengo un par de 30 euros, tengo un gran confort, calefacción, spa, tal, genial. Pero mi motivación era hacer un barranco en la Sierra de Guara, que me han dicho que son increíbles, ¿vale? Cuando me llaman a mí una empresa de trinco activo, que me llaman a mí, yo necesito decirles, oye, mira, pues sí, tienes en la población cercana o alrededor, tienes dos establecimientos rurales, uno que es ideal para familias porque es casa rural y el otro para pareja porque es habitación, se viene por habitaciones, por ejemplo. Yo tengo que conocer también lo que tengo alrededor mío para poder venderlo también. Pero tengo que conocer los alojamientos rurales, las empresas de trinco activo, qué ver, la naturaleza alrededor, qué enseñar, la cultura, de qué vive la población. Tengo que saber explicar a mi cliente muchas cosas. Y tengo que decirle al cliente, te he vendido la piragua el día 15, ¿vale? ¿Y tú cuándo vienes? El 28. Te va a preparar que del 15 al 28 te va a vender la piragua, el barranco, el alojamiento, la comida y todo. Lo que veo es que muchas empresas también de turismo activo no tienen nada concreto, se desplazan mucho. O sea, hay que decirse, tanto están en Guadalajara, como que están en los Pirineos, como que están en Italia. Entonces, ¿cómo van a entender vender localmente si están en muchos sitios? Muy fácil, muy fácil. Ha salido ahí antes una diapositiva que decíamos que había dos mil y pico empresas registradas y otras cuatro mil y pico menos registradas, ¿no? Las empresas registradas, muchas de ellas, tienen locales fijos en las zonas. Muchas de ellas. O muchas de ellas trabajan fijamente en la zona. Tú tienes que ver, es lo que decía antes, paquetizar. Paquetizar significa responsabilidad. Responsabilidad significa no meter en un fregado a tu cliente por haberle vendido algo. Tienes que conocer tus empresas de alrededor y preocuparte por decir, esta empresa es seria y es responsable o no responsable. Tienes que llamar a la Dirección General de Turismo y decirle, oye, ¿esta empresa tiene el número de registro? Sí. Vale, ya es legal. Vale, y a partir de ahora, ¿qué dicen de ella? ¿Qué esencial tiene? ¿Tiene mucho tiempo en Internet? ¿Poco tiempo en Internet? ¿Sabes? Pues ver un poquito qué hablan de ella. Tienes que hacer una labor. Esa labor la suelen hacer las agencias de viajes. Cuando nosotros nos ponemos, ya como no como agencias, sino para vender, tenemos que intentar saber de ellas. No podemos mandar a nuestros clientes. Fijaros que la naturaleza es cambiante. ¿Vale? La naturaleza puede caer tormentas, puede pasar mil cosas, puede haber una crecida de río. Y si no tenemos a ver a los profesionales haciendo eso, podemos meter a nuestro cliente que nosotros le hemos derivado a, o al revés, en un fregado. Lo más importante para la empresa de turismo activo es la responsabilidad. Yo miro mi negocio en función del precio y la responsabilidad que estoy asumiendo por cada actividad que he realizado. Y cuando veo que gano un euro por una actividad que soy muy responsable de ella, no la hago. ¿Sabes? Yo no quiero muchas actividades que me den dos euros. Digo, ¿y dos euros por qué? Si fueran chuches, toma, vale. Pero es que tengo una persona colgada a 30 metros de una cuerda. No, por dos euros no. Eso vale 80 euros. Y si no lo pagan, lo siento, pero no corro esa responsabilidad. ¿Vale? Empresa responsable. Ahora, si hay una empresa que lo está haciendo por 15 euros, a ver qué pasa ahí. A ver, ¿qué seguros tiene? ¿Qué monitores tiene? ¿Qué material? ¿Qué tal? Entonces, nosotros tenemos que también dar, conocer a esa empresa, no a esa gente. Si están todos los días por ahí liados, no será un buen aliado tuyo. Es que... Ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no queréis la empresa Turismo Activo que la Casa Rural comercialice vuestro producto? Porque a mí me resulta muy sencillo cuando hago una reserva venderle a mi cliente una actividad en concreto. Y yo me aprecio de conocer mi territorio muy bien. Bastante mejor muchas de las empresas de Turismo Activo que estén actuando por la zona. Vale. Sin entrar en el punto de vista legal, que se le voy a quitar, ¿vale? A mí no me importa que las casas rurales de mi zona me vendan. Es más, es que me venden. Es que las casas rurales de mi zona me venden. Es que yo antes era el de las piraguas. Ya no soy de las piraguas. Es que ahora necesitan al de las piraguas. Pero también lo necesito a ellos también. Yo creo destino con ellos y soy aliado de ellos, soy familia de ellos y nos juntamos y me venden. Pero igual que lo vendo yo a ellos. También. El problema es lo que no quiero es ciertos portales de internet que hay por ahí que te venden de cualquier forma, ¿sabes? y estamos jugando con el riesgo de las personas. Entonces, no vale vender cualquier cliente de cualquier forma porque facturo, facturo, facturo. Porque cuando llega el cliente a mí, si yo llego, veo, y con perdón, que le has vendido un barranco de nivel 2 a una persona que mide unos 50 y pesa 105 kilos, es que ¿dónde lo has mandado? Es que es horrible la persona para nosotros y para ellas. Es un problema. Hay que saber vender bien. Entonces, si la casa rural sabe vender bien, chapo, yo me apunto. Yo, todas las casas alrededor que hay a mí alrededor me venden a mí y yo las vendo a ellos. Desde Aneta, ¿qué estáis haciendo contra los ilegales? Porque en el mundo vuestro también tenéis una colección divertida. Bueno, nosotros ya, como denunciar no vamos a denunciar, porque es una película que no vamos a entrar en ella. Hemos apostado por la discriminación positiva. ¿Qué significa esto? Nos estamos organizando en estándar de calidad. Vamos a organizar las empresas en el patrimonio activo en estándar de calidad y vamos a intentar dar estrellas, no estrellas, otra cosa que es parecida, ¿no? A las empresas según el nivel que tenga cada uno de calidad dentro. ¿Sabes? Tú tienes una empresa que tiene monitores que saben idiomas, que tienes un material que no veas, que tienes una prevención de riesgo laboral al día, que tienes un seguro en medio de 300.000 euros de 1.200.000 euros, pues toma, tres estrellas. Que tú tienes una empresa que encima tienes un autobús que lleva a tus clientes que tiene no sé qué, pues toma, cuatro estrellas. Entonces, cuando un cliente vea que hay empresas de cuatro, cinco, seis estrellas, dirán, hostia, ¿esto por qué tienen una o no tienen ninguna? Algo pasará. O sea, estamos intentando hacerlo al revés. En vez de denunciar, vamos organizándonos por la calidad. Yo creo que es como se tiene que luchar. ¿Sabes? Al final, los intrusos se quedan aislados y una de dos, o se reconvierten y se hacen empresas buenas, que es lo que nosotros queremos, nosotros no queremos que desaparezcan, queremos que se conviertan en empresas buenas o simplemente desaparecen. Bueno, va muy en línea con la reputación online, ¿no?, que comentaba antes Rafa, al final. Hay cosas que caen por su propio peso, vamos. Está claro. Bueno, vamos a continuar. Ay, perdón. Gracias.